Una barrera pobladísima, la del Lobo Jujeño, está todo el equipo de Jujuy dentro del área. Montenegro está para entrarle, Van Rolfi Montenegro pegó en la barrera, pegó un Brum en esa pelota. Quiroga peleará con su altura para quedarse con la misma, ganó Montenegro antes que nadie. Pasó muy bien, dejó dos hombres en el camino, pasa hacia atrás para que intente sorprender, Velázquez tiró el arco. Terminó pegando un Brum en el rebote de Vidal, molazo de Independiente. ¡Gol! ¡Gol! ¡Marcelo Vidal! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente, un chupazo bárbaro de Vidal, la agarró fuera del área, la puso en el palo derecho de Lucas Hoyos. Independiente 1, gimnasia dejó Jujuy 0, no fue en el tiro libre, pero fue tras el rebote, una jugada bárbara de Montenegro por la izquierda, que dejó dos hombres en el camino, la tiró hacia el área, alguien despejó y Vidal para fulminar al arquero Jujuyenio. Gana Independiente 1 por 0, el pibe Marcelo Vidal, el rojo 1, gimnasia dejó Jujuy 0.